Desde muy temprano de este jueves manifestantes bloquearon las vías de comunicación que unen a la ciudad de Puno. Similar panorama se observaba en las arterias de la ciudad lacustre. Gracias compañeros en estudio, efectivamente en estos instantes siguen las movilizaciones masivas aquí en la región de Puno. Las diferentes arterias de la ciudad de Puno están bloqueadas en estas zonas de pie. ¡Al pueblo luchando conquista sus derechos! 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 Durante el día diversas organizaciones sociales provenientes de los distritos de las provincias de Puno se movilizaron masivamente hasta la Plaza Mayor donde realizaron mítines en contra del Gobierno central. Cabe señalar que los comercios y el transporte estuvieron paralizados durante el día. Siga postrado, la presión peruana, siga postrado, siga en lo que es concesionado la minería, las tierras, nuestras tierras por más de 30 o 40 años. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Nuestra lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, lucha es dura, pero venceremos! ¡Ahí están, jóvenes! También algunas madres y familias el día de hoy ingresan a la Plaza Mayor de Puno. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, lucha es dura, pero venceremos! Están, ¿no? Pobladores de Llachón el día de hoy han ingresado a la Plaza Mayor de Puno.